En la WWE, un hombre llamado Paul Levesque, más conocido como Triple H, quien actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la compañía, es un hombre que comenzó como luchador profesional y se ha abierto camino hasta las oficinas corporativas de WWE. La larga historia de Paul Levesque afirma que su posición de poder dentro de la empresa se deriva de su matrimonio con la hija del jefe. ¿Habría alcanzado Paul Levesque la misma altura en la empresa si no hubiera encontrado el amor con Stephanie McMahon? ¿Quién sabe? Pero debido a su papel dentro de la empresa, mucho odio de otros luchadores hacia él ha sido lanzado a lo largo de los años. Estos son los 5 luchadores que odian a Triple H. Número 5. Paul London. El joven equipo entre Brian Kendrick y Paul London había alcanzado mucha popularidad en WWE y llegarían a ser campeones en pareja de Raw y SmackDown. Pero sin embargo, una noche en Monday Night Raw, Triple H sin ninguna razón aparente decidió eliminar este equipo y les avisó una hora antes de salir al ring en donde tenía impactada una lucha en pareja. Paul London, quien desde ese entonces dejó la WWE, siente que Triple H es el típico tipo celoso. Especialmente en lo que se refiere a las superestrellas que trabajan un estilo diferente. London ha declarado que Triple H siempre estuvo celoso de Rob Van Damme, debido a su popularidad en cuanto a que todos los fanáticos siempre gritaban por RBD que llevaban muchos carteles en apoyo y también debido a sus habilidades y simpatía en general. Cabe destacar que Paul London una vez logró un título de peso crucero en la WWE, pero esos días ya se han ido. Número 4. Alberto del Río. La mayor desventaja para Alberto del Río fue el hecho de que no podía conectarse con la audiencia norteamericana. Se desconoce si fue culpa suya o si se debe culpar a quienes lo posicionaron ahí. Pero desde su partida de la WWE en 2014, Alberto del Río ha declarado públicamente que tanto Vince McMahon como Triple H son racistas hacia los hispanos. Una reclamación también hecha por Ricardo Rodríguez, quien por supuesto trabajó estrechamente con del Río en la WWE como su anunciador personal. El año 2015, del Río volvería por un año a la empresa, pero él confesó en una entrevista que su relación con Triple H era prácticamente nula y hablaba con Vince ya que él era su jefe y no Triple H. Número 3. Kem Chamrock. Kem Chamrock fue llevado a la WWE durante la crucial era de la actitud. Chamrock fue siempre un arte marcialista mixto convertido en luchador profesional, algo que ayudó a crear una sensación de lucha real en el mundo predeterminado de WWE. Durante su tiempo en la compañía, Kem Chamrock se enfrentó a Triple H, una pelea en la que Triple H se hizo el mismo para imponerse sobre Kem y que nunca se llevó bien con Triple H. A su vez, Kem Chamrock dice que es Triple H el que hace todo lo posible para que Chamrock no regrese a la WWE. Kem Chamrock ha hablado muchas veces de su odio con Triple H y su disgusto de que Triple H siempre quiera estar por encima de los demás, dejando en claro sus sentimientos hacia su antiguo enemigo en pantalla. Número 2. Chyna. Todos sabemos acerca de su carrera post-lucha en la industria de entretenimiento para adultos, así como sus experiencias con las drogas y el alcohol. Hoy ya fallecida Chyna, recordamos que fue una de las principales que habló muchas cosas contra su expareja Triple H y no habló necesariamente cosas buenas. Aparte del problema de su ingreso al salón de la fama, Chyna ha sido muy crítica y dura con respecto a Triple H, afirmando que el juego la maltrató físicamente varias veces mientras estaban en pareja, y que Triple H siempre la ocupó como un objeto en la lucha libre solo para él posicionarse mejor. También ha hablado de su interés desde siempre por ser parte importante de WWE y lo acusó de estar solamente por interés con Stephanie McMahon. Número 1. CM Punk. Realmente no hay necesidad de volver a contar la historia de CM Punk vs WWE. Si te consideras un fanático de la lucha libre y no conoces los detalles a estas alturas, entonces no eres un verdadero fanático de la lucha. De todos modos, vamos a desglosar esta historia. A Triple H nunca le gustó CM Punk, y a CM Punk nunca le gustó Triple H. Esto quizás puede ser uno de los odios más impactantes de los últimos tiempos, ya que CM Punk precisamente no deja la compañía por alguna mala relación con Vince McMahon o con algún otro ejecutivo, sino que dejó la compañía precisamente por tener problemas con Triple H, quien se negó a darle un papel importante en WrestleMania, cuando el 98% de los fanáticos lo pedían. Con el paso del tiempo, es el mismo Vince el que ha buscado acercamiento con CM Punk y con su novia A.G. Lee, pero sin embargo Triple H nunca ha mostrado interés en traerlo de vuelta, y cuando se le pregunta sobre este tema, no contesta. En conclusión, CM Punk odia a Triple H.